Hola, mi nombre es Jonathan Vásquez, tengo 20 años, soy originario de Jalisco, pero vivo en la ciudad de Ontario, California. Un niño y tiene un niño, ¿sabían? Sí. A los 19 años ya es papá de una bebé. ¿Cuál de ellos? Está precioso. ¡Qué padre! ¡Qué buena onda! Su nombre es Jaylin y es mi motor en esta vida. Yo trabajo en un restaurante mexicano, soy mesero. Tengo muy poco tiempo cantando, aproximadamente un año y medio. Todo empezó en el karaoke del restaurante de trabajo. Tengo mucho miedo de los comentarios de Pepe Garza, porque capaz que en vez de darme el pase, me dé nomás la propina. Pero hoy en el escenario, lo voy a dar todo, porque yo sé que tengo talento, mucho talento. ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo podés? ¿Cómo podés? Muchas gracias. ¡Player! 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 Gracias, muchas gracias. ¡Ah, playas porra! Sí, son las que trabajan con un restaurante en F.O.S. ¿Cómo les dejo en F.O.S. Ahí fue donde yo empecé a cantar. Tenemos karaoke, entonces ahí fue donde yo empecé. ¿Y ahora te pagan? No, no, no. Soy mesero. Entonces, él simplemente de vez en cuando... ¿Cómo va a querer sus camaradas? Qué sorprendente voz tiene Jonathan. Muchísimas gracias. Y yo te doy el pase, perdón. Muchísimas gracias. Jonathan hoy nos demostró, yo digo que hoy Jonathan nos demostró lo que él quiere hacer, obviamente. Tienes una familia preciosa. Muchísimas gracias. Yo sí le doy el pase a Jonathan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que hay cosas que son indispensables, que no se compran, que se nace con ellas y tú las tienes. Te felicito, pues lograr tener una carrera en esto. Muchísimas gracias. Ya, ya, empalas, ya, mire. Mire, don Cheto, qué bueno que a él sus compañeros lo quieran. Claro. Entonces es la envidia. Yo te quiero, don Cheto, vente, vente. Ay, 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 mira. Ana Bárbara me lo hago llorar. Ay, ay. Por eso, por eso, por eso, por eso. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Adelante. Adelante. Muchas gracias. Camarones empanizados, ¿se imagina? Sí, pero no. No sé, don Cheto. Usted es el hijo que yo siempre decía tener. ¡Lani, Lani, 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 Lani! ¡Lani, Lani, Lani, Lani!